Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de La carretera del escritor estadounidense Cormac McCarthy. Novela que fue galardonada con el Pulitzer el año 2007. Como siempre, esta reseña está hecha sin spoilers. Es una novela donde prácticamente no pasan muchas cosas y tiene una prosa bastante especial. Por lo mismo, no es una novela que sea del gusto de todos. Les dejo esa advertencia. Cuesta en un inicio conectar con la historia. Bueno, ya les contaré por qué pasa esto, pero no se asusten. Vamos ahora con el argumento. Se trata de una novela de ciencia ficción post-apocalíptica. Donde ocurre un cataclismo desconocido que arrasa con la vida sobre la tierra. Y por ende, con la sociedad humana. A pesar de este evento catastrófico, de gran magnitud, quedan sobrevivientes que terminan vagando por un mundo devastado. Un mundo sin naturaleza, sin animales, sin sociedad, sin comida. Un mundo cubierto de cenizas, con un sol y cielos opacos. En este escenario, donde las personas, donde las ciudades y los bosques, la vegetación, están totalmente calcinados. Un padre y su pequeño hijo caminan por la carretera. Viajan por ella, empujando un carrito de supermercado. Donde llevan todas sus pertenencias. Es decir, llevan toda su vida en un carrito. O más bien, llevan ahí lo poco que han logrado encontrar entre las ruinas de la sociedad para lograr sobrevivir. Van con dirección al sur, en busca de un clima más cálido. Lejos del crudo invierno que los persigue. Me gusta mucho esta edición. Es de Viva Leer Copéc. Es bonita. Es económica. Tienen la letra bastante grande. Pero, bueno, pasan esas cosas. Cuando uno lo lee, se tiende a quebrajar. Pero no importa. Está bastante buena. Me gustó. Bien, con todo lo que les he contado sobre el argumento de la historia. Ustedes se darán cuenta que se trata de un mundo peligroso. No solo por las inclemencias climáticas. Sino también por los escasos puñados de humanidad que quedan esparcidos por ahí. Nuevamente, es el hombre el principal enemigo del hombre. Porque la sociedad se ha derrumbado. Ya no hay reglas. Y todo está permitido para poder sobrevivir. Por lo mismo, quedarse en un solo lugar es peligroso para este pobre padre y este niño. Estar en movimiento para ellos es más seguro. Por lo tanto, estamos ante una historia triste. Una historia dura, de viaje, melancólica. Y que por momentos espanta. Si realizamos una línea de tiempo, el mundo y los personajes que se relatan en la historia están en algún punto de acá. En esta parte de la línea temporal. El cataclismo ocurrió años atrás, según la historia del libro. Pero luego de este evento sucedió el desbaratamiento de la sociedad. Su colapso. Entonces, hay dos puntos importantes. El punto del cataclismo. El punto del colapso y del derrumbe de la sociedad. Y esto, como consecuencia, nos lleva al mundo de los personajes. Al que está relatado en la carretera. Es aquí donde ocurre el quiebre definitivo. La degradación del ser humano. Donde se pierden ya totalmente los valores y la moral. Quedando solo el instinto animal y de supervivencia. A pesar de que esto sucedió así. La historia no está contada de forma lineal. Sino que conocemos estas cosas debido a flashbacks. Mientras se relata lo que están haciendo los personajes en este mundo post apocalíptico. Entendemos que algo sucedió debido a los flashbacks que ellos tienen. Y que solamente llegan hasta acá. Hasta este punto. No hay, no tenemos como lectores un ángulo de visión hacia el pasado hasta este punto. El cataclismo no se explica. No sabemos qué pasó. Es una incógnita. Es decir, como lectores vamos a ir construyendo esta historia de forma fragmentaria. Con una narración directa que va intercalando recuerdos a modo de flashbacks. Bien, toda esta premisa que les he estado contando parece bastante atractiva, ¿no es cierto? Parece una historia entretenida, cautivante. Pero mantengan sus expectativas bajas. Porque se van a encontrar con algo que no esperan. Yo no me esperaba lo que encontré aquí. Esta historia les puede tanto gustar como no gustar. Cuando pensamos en novelas de ciencia ficción post-apocalíptica, esperamos mucha acción, mucha aventura. Y todos los elementos que tiene este libro se prestan para eso. Pero aquí el tema está tratado de una manera diferente. Y eso a mí me gustó mucho. Porque no se trata de la misma ciencia ficción de siempre. Esta novela es como una pintura, como un fresco de la condición humana en situaciones extremas. La novela literariamente está ejecutada de una forma que me agradó bastante. Pero es justamente esa forma la que hace que cueste en un inicio entrar en ella. A muchos les cuesta. Y a muchos les causa rechazo por la forma en que está escrita, en que está ejecutada. Se trata de un mundo devastado y calcinado. Eso lo tenemos claro. Y la prosa del autor está en esa misma línea, en esa misma sintonía. También ha sido devastada. Es una prosa minimalista. A la que se le han quitado todos los elementos que le pueden dar vida, que la pueden embellecer. Me recuerda mucho este libro a Esperando a Godot en algunas ocasiones. Sobre todo en los diálogos. Voy a hacer una comparación entre el mundo y la prosa. Para que vean que tienen características similares. En el mundo nos plantea el autor que hay que no tiene vegetación. Que los árboles están quemados, carbonizados. No puedes ver sus hojas, por ejemplo. Y así como no tienen hojas, la prosa carece de conectores gramaticales. Esos que relacionan oraciones. De esta forma le quita fluidez de forma intencionada a la narración. Un ejemplo. Aquí dice. Despertó temblando violentamente en el lecho de hojas en la oscuridad del bosque. Fin de la oración. Se incorporó al tiempo que palpaba a tientas al chico. Dejó la mano apoyada en sus flacas costillas. Calor y movimiento. Latidos de corazón. Si se fijan, al no estar las oraciones conectadas. Es como si el autor pusiera cada oración de forma tosca. Como si fueran bloques toscos de construcción. Uno sobre otro. Es una narración áspera. Es tosca. Es poco fluida. Como el propio mundo apocalíptico. Mundo en el que tampoco hay animales. Tampoco hay animales. Salvo la aparición fugaz del ladrido de un perro. Esto acentúa la ausencia de vida en este mundo que crea el autor. Y por lo mismo, en la prosa, los diálogos también son toscos. Ellos carecen de verbos discendi o verbos de comunicación. De esta forma, limita las expresiones y acciones comunicativas de los personajes. Limita, al mismo tiempo, las emociones. Quitándole aún más a la narración cualquier rastro de vida. Al igual que el mundo. En la carretera, los diálogos son normalmente así. Pero algunos hay. Sí, algunos. ¿Es verdad eso? Sí, es verdad. Pero podría no serlo. Yo creo que lo es. Se fijan, es un intercambio sin ningún verbo discendi. No dice, dijo, frunciendo el ceño. O dijo, mirándolo a los ojos con tristeza. No hay ningún agregado que ponga emoción a los personajes. Esto es tosco. Esto es frío. Esto es seco. Carente de vida. Al igual que el mundo. Al quitarle casi todo indicio de vida al mundo. Lo vuelve irremediablemente estático. Porque es la vida la que le da movimiento al mundo. Y sin ella, es frío y estático. Es inhóspito. Repetitivo. Un mundo que no cambia. Que incluso se derrumba en este caso. Y como reflejo, la prosa también es repetitiva y estática. Es una imagen del mundo que está describiendo. Y para ello utiliza muchos párrafos descriptivos. Usa mucho la descripción. Se narra lo que ven los personajes. Y por ende, lo que ven no cambia mucho. Porque el mundo es estático y repetitivo. Por lo tanto, la descripción también lo es. Y esto hace que caiga en la monotonía. Porque el mundo es monótono. Y la narración debe serlo también. Y luego de un párrafo descriptivo, el autor agrega párrafos narrativos. Con esa narración áspera, tosca, libre de emociones, de vida. Pero además, es una narración directa. Es una narración mecánica. Es medida. Lo que hace en toda frialdad. Es directa porque evita narrar otra cosa que no sea la acción inmediata. Y eso le quita vida a la prosa. La hace estática, fría. Se centra solamente en la acción. Y es medida porque relata cada movimiento de forma acompasada. De forma secuencial. Hay un ritmo parejo. Una, yo lo llamo articulación narrativa. No sé si me estoy inventando este término o no. Pero se narra una acción detrás de otra. Con espacios de tiempo que son básicamente similares. Y eso crea un ambiente sofocante. Desesperante. De precisión. Que te mantiene tenso como lector. Te mantiene atento. Porque en cualquier momento. Les puede pasar algo drástico a los personajes. Dentro de esa calma. Dentro de esa narración que te anestesia. Cuando la estás leyendo. Esta fusión entre mundo y prosa. Esta ejecución tan hermosa. A base de minimalismo que hace el autor. Puede provocar un gran rechazo en algunos lectores. Porque la van a encontrar aburrida irremediablemente. Porque no van a ver un atractivo en la monotonía. Como lo podemos ver otros. No van a ver un atractivo en la frialdad narrativa. Los desilusiona porque esperan algo más grandilocuente. Claro. Es una novela muy premiada. Muy hablada. Y esperan algo asombroso. Algo que los impacte. Pero la obra es todo lo contrario. La obra es mesurada. Porque apunta al minimalismo. Y visto desde esa concepción. Te puedes dar cuenta. Que el autor hace una poda del lenguaje narrativo. Para mimetizar esta narración con el mundo posapocalíptico. Lo que lo hace para mí y a mis ojos. Sencillamente grandiosa a esta novela. Bien. Con todo lo que les conté. Ya entenderán por qué los personajes no tienen nombres. Los personajes no tienen nombres. Se les conoce. Se les narra como el hombre o el niño. Están despersonalizados. Es básico. Porque el mundo está despojado de todo. Entonces los personajes también no pueden tener nombres. Porque no tienen nada. Son huérfanos. Hijos de un mundo que ya no existe. Su nuevo hogar es la carretera. Un lugar que es común. Es de todos. Pero que fue hecho para vehículos. Y que ahora se usa para vivir. Es un hogar que no es un hogar. Pero cumple esa función. Si te quedas en un solo lugar en este mundo. Si te quedas en un solo lugar demasiado tiempo. Te pones en peligro. Te van a encontrar. Por eso estar en movimiento es fundamental. Y la carretera es ese hogar. Es ese único lugar que te permite estar en movimiento. Al mismo tiempo que te protege. Si te vuelves estático. Como el paisaje. Como este mundo post apocalíptico. Terminarás siendo parte de ese paisaje. Mantente en movimiento. O morirás. Como toda distopía. La carretera toma elementos de la realidad conocida. Y los extrapola hacia un futuro posible. Por eso cuando el autor nos presenta este mundo devastado. Lo sentimos real. Porque ha sucedido en nuestro tiempo. Desde siempre. Es el paisaje que han dejado las guerras. A lo largo de toda la historia. Conocemos este paisaje. No nos parece extraño. Por eso el autor no nos dice que pasó. No nos dice cual fue ese cataclismo. Cree que lo podemos intuir. Y como tenemos experiencia con la guerra. Sabemos que en eventos. Donde pasan estas cosas crueles. Se ven afectados todo tipo de personas. Malas. Buenas. De moral cuestionable. Personas con fuertes convicciones. Otras no tanto. Que se derrumban ante la situación. Y pierden su humanidad. Es ahí donde hay muchos simbolismos. Que se aprecian en la historia. La idea. De que ese padre y ese hijo. Son portadores de algo. Que ellos llaman el fuego. Me gustó mucho esa simbología. Que usan con el fuego. Como si la bondad humana. Fuera una llama. Y ellos la quisieran proteger. Ellos la portan. Y no dejan que se extinga. Hasta pasársela a otros. Pero la pregunta es. ¿Dónde están esos otros. A los que pasarles la llama de la bondad. Realmente existen. La esperanza. De este libro es. Que si existen. Este padre y este hijo. También pueden existir. Otras personas como ellos. En este mundo. A los que los protagonistas del libro. Le llaman los buenos. Es así como en la historia. Puedes percibir que el niño. Representa la bondad. Y la conciencia de su propio padre. Es él. El que lo detiene. En muchas ocasiones. Para que no cruce la línea. Para que no cruce la línea. Entre ser humano. Y ser una bestia. Cuando este niño. Llora por otro ser humano. En la historia. Es como si brillara. En medio del oscuro paisaje. Y como en toda la historia. Hay un reflejo de esto. En la prosa. Si en el mundo. El niño. Brilla como el fuego. En las palabras. En las letras. En la fría prosa del autor. Cuando dice. Papá. La palabra. Papá. Es la que brilla. Es una palabra. Cargada de humanidad. Parece que estuviese escrita. En tonos rojos. Resaltan el texto. De forma extraordinaria. El padre jamás. Dice la palabra hijo. Y eso hace que cuando el niño. Dice. Papá. Esta palabra resalte. Y está llena de humanidad. Es hermoso. Cada vez que el niño. Decía papá. Yo me emocionaba. Esa es la magia de la carretera. La magia de Macarty. La de transmitirte mucho con poco. Es una novela donde no pasan. Ni se dicen demasiadas cosas. Pero todas tienen profundidad. Muchos entran al libro. En busca de ese impacto. Que causan las distopías. Pero aquí. Está hecho con sutileza. No busca impactarte. A mi parecer. Lo grandioso de esta novela. No está. En lo argumental. Sino. En la ejecución narrativa. En cómo funde. Prosa y ambiente. Porque. Trata. De no ser solo esto. Una novela. Una simple novela. Busca ser una pieza de arte. Espero les haya gustado la reseña. Y nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!